¿Qué onda con Stephanie Salas? Lo único que yo te voy a decir es la amo, punto. Claro, sí, la quiero mucho. La amo, le dije, ¿no? Yo creo que qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Yo no doy exclusiva, ni mi vida se maneja de esa manera, ¿no? Después de que Silvia Pasquel y el propio Humberto Zurita rompieran el silencio, en donde la primera compartiera que su hija Stephanie Salas se encuentra realmente muy feliz y el actor entonces confesara de manera contundente que sí tenían un romance, parece ser que la otra protagonista de esta historia se animó a confesarlo todo. Fue justamente durante una entrevista en el programa Todo para la Mujer, donde el famoso actor estuvo confesando sin tapujo alguno, tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas. Lo único que te voy a decir es la amo y punto. Incluso minutos antes, Zurita también había hablado muy extensamente de Salas a través del show Mamá Felices, y comentó cómo era la relación de Stephanie con la recordada Christian Bash. Estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas y a Michelle la conozco desde niña. Y es que justamente el actor estuvo compartiendo que conoce a Stephanie desde muy chiquita. Tendría 20 años, no sé. La veía como una amiga que participaba en proyectos con ella, y se hizo muy cercana de Christian. De hecho, él estuvo señalando que ahora Salas le ha estado platicando que ellas tenían una relación bastante íntima. Pero luego de estas declaraciones de Humberto, le tocó el turno entonces a Salas de romper el silencio, y decidió hacerlo a través de su cuenta de Instagram, donde colocó una fotografía en la cual se ve muy guapa y relajada, con un vestido rojo plisado de falda larga y escote en el hombro, unas botas blancas de caña alta, un brazalete dorado y gafas oscuras. Allí el mensaje que le dedicó a Zurita fue bastante sencillo y muy directo, pues tras todas las declaraciones que ha ofrecido el también actor, en las que él estuvo confirmando su amor públicamente y después de lo que reveló su madre, Silvia Pasquel, ella se limitó a decir, te amo igual, HZ. Y para que no haya dudas de que es algo realmente verdadero, lo hizo también en su feed, además de sus historias de Instagram. Y rápidamente la respuesta de Stephanie Salas para Humberto Zurita se ha hecho tendencia a través de las redes sociales, causando incluso muchos comentarios de ternura, no solamente entre los internautas, sino entre muchos famosos, quienes no han dudado de desearle toda la felicidad del mundo, así como el deseo de que su relación prospere hacia el futuro. Lo cierto del caso es que finalmente los rumores han sido confirmados y ya no hay nada que ocultar en esta nueva relación entre estos famosos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.